Hola, hoy vamos a hablar sobre cuatro puntos claves para un buen emplata. Primero, mantén tus espacios en blancos, respétalos. No es necesario llenar todo tu plato. Segundo, siempre limpia tus bordes. Un plato limpio es tu carta de presentación. Tercero, siempre que vayas a usar flores, no olvides quitar los tallos y pistilos. Estos pueden amargar tu platillo. Y cuatro, guíate con utensilios como mamilas, cucharas o pinzas. Esto va a hacer que tu plato y tu decoración sea más precisa.